Bien Bien Vamos a grabar Hace mucho frio Hace mucho frio Vamos a grabar No entiendo porque se ve así Bueno Ok Vamos a hacer una prueba Con distintos micrófonos A ver si Cuál nos resulta mejor Bien Pues hoy es Antes que todo Hola cibernautas Un saludo en este Super mega frio invierno Hoy es invierno, ya ni se, pero hace mucho frio Bueno el caso es que hoy Los martes, ya de hecho prácticamente Es miércoles Pero así que vamos a ver dos Hacer dos videos Los podemos hacer muy cortos Pero pues también tiene algunas desventajas Esperemos que se grabe bien Ese es el coraje que me da Que luego grabamos mucho tiempo la otra vez Cuatro horas y pues nada más ¿No? Ok, bueno Los martes vamos a estudiar La ciencia, sus misterios Los aportes de la ciencia Recordemos que es uno de los pilares básicos De conocimiento La ciencia Como el número ocho El número nueve vamos a ver tecnología Todos los avances tecnológicos Científicos Y Todas las aportaciones que están hecho en tecnología El diez pues vamos a ver algo de biografías De científicos De los grandes científicos Hay muchos genios No solamente es Einstein Einstein Y puro Einstein Y nada más Y no existe nada más en el universo Solo Mozart Y solo Cristo Y nadie más ha hecho nada en este mundo Entonces pues Vamos a ver biografías de científicos Como Eugene Malov Un gran científico Un gran... Tenía estudios académicos Víctor Schauberger Nikola Tesla Y bueno hay miles Literalmente miles Igual que La otra vez les comentaba Que fisiólogos Psiquiatras Psicólogos Bueno hay una lista realmente gigante Lo que pasa es que los famosos Pues muchas veces son los Richard Klederman Pero bueno Vamos a ver también el número once Ese número tan bonito Que parece dos montañas Una M Que dicen que es el once Pues el mundo internet De internet Cibernautas Netizens Hacker Geek Maker En el doce Vamos a ver la computación La historia de la computación Las supercomputadoras Los procesadores El trece Los videojuegos El mundo de los gameplays También que es muy interesante Y bueno Vamos a ver después Por último Las ciudades Eh Las ciudades Vamos a ver A ver si se escucha bien Que si tengo bastante temor Pero bueno Vamos a ver Entonces Hoy vamos a comenzar Con La ciencia Hay muchos descubrimientos científicos Sobre todo Bueno Que se han hecho En la química En la astronomía En las ciencias de la tierra En la genética El genoma Humano Como que no he quedado bien De Que he estado haciendo ejercicio Pero bueno Necesito relajarme Pero bueno Ok Eh De la medicina La evolución La involución La biología La física Y bueno Eh Vamos a hablar un poquito De las enzimas De restricción Esos científicos Que descubren Que Las famosas Enzimas de restricción Tijeras Son como tijeras Biológicas ¿Verdad? Que Que se reconocen Y cortan Secuencias específicas Del ADN No se si han visto Esas Enzimas de restricción Esas como Eh Pues si Unas tijeras Que vienen incluso Parecen serpientes A veces ¿No? Eh También tenemos La Con la Con la genética Los genes De control de eventos Bioquímicos Que se hizo En 1930 El Lo de las enzimas de restricción Pues fue En la década De 1950 1960 La genética Gen Gen ¿A qué le suena? Génesis ¿Verdad? Génesis Nacimiento Por eso el nombre de Eugenio Eugenia supuestamente significa Bien nacido Buen nacimiento ¿No? Los genes Eh La película de X-Men Por ejemplo Ahí trae a Gene ¿No? El gen Los genes del control de eventos Bioquímicos Los genes del control de eventos Bioquímicos Que fue en 1930 Y eso De parte de la genética Recordemos que incluso desde Gregorio Mendel Bueno todo ese mundo de 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 la genética Que es realmente maravilloso ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Ahora sí que hasta me acuerdo de una canción Que dice Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo Bueno es una canción bastante pícara ¿Verdad? Pero bueno George Biddle Y Edward Tatum George Biddle y Edward Tatum Descubren 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 a través de experimentos Eh Con Neurospora En un molde de pan Que los genes Son los responsables de la producción de enzimas Eh Los genes son los responsables de la producción de enzimas Su informe es el génesis De Un gen Una enzima Eh Es la frase célebre Un gen Una enzima George Eh Bedley And Edward Tatum Eh También otro descubrimiento Es la 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 datación O sea la edad Muchas mujeres les da pena decir su edad Eh A los hombres pues también muchos que ya son De cincuenta pues se sienten millenials ¿Verdad? Y aunque uno es más joven pues lo tratan a uno como si fuera Más grande Pero no Eh La datación radiométrica Eh Hecha en 1907 Esa es parte de las ciencias de la tierra Algo fabuloso Bertrand Wood Wood Eh Descubre como calcular la edad de la tierra Eh A través de Una roca Mediendo la velocidad De su desintegración radiactiva Recordemos que Todo es radiación Incluso las piedras tienen Y emiten una forma de radiación Eh Sus observaciones Los cálculos que hace Eh Le dan a la tierra Dos mil doscientos millones de años Dos punto dos millones de años Eh A pesar de que ahora piensan que la tierra es casi El doble de esas O sea Cinco mil millones de años ¿No? Pero bueno Ese fue un dramático aumento Cuando se pensaba que Según la La lectura de la Biblia Se pensaba que había cinco mil años Cuatro mil años Algunos pensaban Estudiosos Exégetas Exégetas que le exageran a veces ¿Verdad? Analistas Gente que tiene gran hermenéutica Eh Y pues si Las fórmulas de Voltwood Son compatibles con varios elementos Radiactivos Incluyendo el Carbono 14 Que se utiliza hasta la fecha para Datar Eh Artefactos Históricos Pero recordemos que tampoco es infalible O sea no porque digan Ah bueno se hizo Este diagnóstico Esta Datación Pues no significa que esa Sea la La única La única Forma de llegar a ese Esa Esa Datación Esto se llama Datación Radiométrica Recuerden A Bertram Voltwood Acuérdense de Usain Bolt Bueno ese es Voltwood Acuérdense de Robin Hood Wood O de Wood Wood Eh Que aquí dicen que no hay Robin Hood Si no hay Hood Robins No en México Que abundan los Hood Robins Pero bueno Bert Bertram Voltwood Eh Otro descubrimiento también muy importante De la ciencia Fue descubrir El cambio geológico En 1830 Recordemos que 1830 es un siglo antes de Que se descubriera Que los genes Eh Determinan el control de eventos bioquímicos El El cambio geológico de la tierra Bueno esta es parte de ciencias de la tierra Charles Eh Lille Demuestran Que la tierra evolucionó lentamente En sus principios Eh Principios de geología en varios volúmenes O sea tienen muchos libros ¿Verdad? Es un intento de explicar Eh Los cambios geológicos Y este Eh Estos escritos Fueron publicados entre 1830 y 1833 Eh Defiende La La polémica Teoría del Uniformismo La idea de que la tierra estaba totalmente dominada por fuerzas Lentas Que actúan durante un periodo muy largo de tiempo Pero Esta idea no es tan No es tan loca eh Porque los cambios muchas veces son Como dice la canción Despacito ¿Verdad? Entonces eh Si Es muy lento esto O sea Los cambios En la En las placas tectónicas Los cambios geológicos Son muy lentos Son muy lentos Eh Y bueno Eh También el Catastrofismo Su idea Pues basada en la Biblia Fue Por eso Un concepto muy Muy Aceptado por la errónea Interpretación de la Biblia ¿Verdad? Otra aportación de la ciencia son La La biodiversidad En los trópicos Que inició Este descubrimiento Desde el siglo 15 Cuando éramos bebés ¿No? El siglo 15 Hasta la actualidad Eso es parte de la biología Eh Hubo grandes Navegantes Exploradores Recuerden que pues todo Eh Europa salió A colonizar Los españoles habían sido conquistados 700 años Pues es mucho ¿Verdad? Aquí nada más Los aguantamos 300 años Eh Se Se hicieron Bastantes descubrimientos Acerca de Pues Toda esa gran Biodiversidad ¿Verdad? Otro gran descubrimiento Para la gente que Que le Que le gusta La medicina pues Es la penicilina Que fue descubierta En los años 20 1920 1930 1930 Alexander Alexander Fleming Que no William Fleming El de arte, música E ideas No confundir A veces me ha pasado que Eh Se puede confundir los nombres Como les decía la vez pasada De John Nash Eh Uno piensa de repente Ah John Nash No es otro John Nash John Nash Uno es el arquitecto Y otro es El científico El economista ¿Verdad? En este caso Alexander 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 Fleming Descubre la penicilina Y Howard Flory Y Sean Boris Aislaron y purificaron El compuesto Y así Produjeron este antibiótico Veamos como son Como que Colaboraciones Así como hay Hoy colaboraciones entre Shakira, Maluma Y cosas así Bueno Alexander Fleming Descubre La penicilina ¿No? Y Howard Flory Y Sean Boris Acuérdense de Jackie Chan Pero ese es Sean Eh Pues aislaron Purificaron Procesaron el El compuesto Y así Produjeron este antibiótico Eh Este supuesto Descubrimiento Fue Supuestamente Accidental Eh Muchas cosas Muchos descubrimientos A veces son como que Accidentales Acordémonos de los Evangelios gnósticos De Najmadi Pues son 52 Libros 52 papiros Que fueron descubiertos Accidentalmente Accidentalmente ¿No? Y bueno Eh Fleming Se da cuenta De que el moho Ha matado A una muestra De bacterias En una placa de Petri No se si han visto Esas placas La placa de Petri Famosas que Eh Y está Y está En el fregadero De su laboratorio Fleming Aísla una muestra Del molde Y lo identifica como Penicill Penicillium Notatum Recuerden que estos términos Así como que latinos Penicillium Notatum Con la experiencia controlada Florey Y Chain Eh Howard Florey Y Chain Boris Como la ópera Boris Godunov Boris Godunov Boris Godunov Buena ópera Eh 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 Y Howard Florey Pues ya Eh Encontraron la cura Eh Para distintas Afecciones ¿No? Y pues como siempre Se agarran a los conejillos De indias Los ratones ¿No? Otra aportación científica Es La famosísima E E De energía ¡Energía! Es igual a Eh MC al cuadrado Osea igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado Osea Quiere decir que la energía es lo mismo que la masa ¿Verdad? La familia Osea es una ecuación La O una Igualdad Esta fórmula Demuestra que la masa y la energía son manifestaciones distintas de una misma cosa Es decir que Son lo mismo Eh Y que Una cantidad de masa puede convertirse en energía y una energía condensada puede convertirse en masa ¿Verdad? En realidad Eh Bueno aquí se equivocó en algo Einstein que dice que No hay ninguna velocidad más rápida que la luz Recordemos que siempre han existido estos dogmas así como que No, no, no puedes ir más rápido que yo eh Osea Recuerden que por ejemplo el sonido El sonido pues supuestamente Nadie podía romper la velocidad del sonido Nadie podía superar Y resulta que con el tiempo pues Eh Si ya se superó ¿Verdad? Y así con la luz como que hay varios mitos Sobre la velocidad de la luz Recordemos que ya Nikola Tesla Hace más de un siglo Osea nos están ocultando Tecnología por más de un siglo Osea estamos atrasados un siglo O quizá milenios Pero pues ya decía que los rayos cósmicos iban Al menos 27 veces más rápidos Más rápidos que la luz Y recordemos que la luz Es solamente una parte del espectro electromagnético Y también han habido Últimamente infinidad de científicos Que han eh Mostrado Y han Y han desarrollado Tecnología hiperlumínica Osea mucho más rápida que la luz Y bueno en la Gnosis también De Samael Anweor Bueno por experiencia directa él decía que La gravedad es Las ondas gravitatorias Porque hay quienes lo ven como onda Y otros lo ven como partícula A la Bueno las zonas gravitatorias Pues son infinitamente Más rápidas que la luz Pero bueno las aportaciones de la ciencia No solamente son en la química En la física también Por ejemplo en la anestesia En la medicina Imagínate que te duele la muela Y dices este Te voy a picar Inyectar pero te va a doler Ya no creo que me duela más De lo que me está doliendo O que les amputaban la pierna No Así como que Osea ya era la Que se cancrenara la pierna Pues era algo terrible Entonces En 1842 al 46 Entre 1842 y 46 La medicina descubre Desarrolla En otras civilizaciones Ya había Métodos de anestesia Pues dice Aunque sea me echo una chela Para que Me sienta un poco relajado Pero Hay ciertas sustancias químicas Que producen Pues obviamente Un efecto de anestesia Por lo que es Es posible hacer una Cirugía sin dolor Yo les platico mi experiencia De hecho mi papá es anestesiólogo Y yo no me quería operar La hernia Tenía una hernia en la ingle Se llama hernia inguinal Incluso un maestro de piano Que tuve decía ¿Por qué no has venido? Digo Pues es que Me operaron Dice Ya le platiqué Y me dijo A mi también No pude caminar así Tres días En el momento No se siente dolor Pero ya después Con los días Pues se te pasa el dolor Pero Fue necesario A veces como que Nos oponemos a las Operaciones Incluso la gnosis No recomienda Pero bueno ya Hay veces que Es necesaria La operación quirúrgica Y si no Pues luego ni siquiera Las operaciones quirúrgicas Hay que recurrir A otros tratamientos Con especialistas Es claro No vas a ir Con una partitura De violina Que te la interprete Un pianista ¿Verdad? O una partitura De piano que te la interprete Un violinista O chelista O lo que sea Siempre hay que ir Con los especialistas Pero no solamente eso Hay que buscar Distintos diagnósticos Distintas versiones Porque si no mucha gente Se queda Con una sola versión Y bueno Me operaron Salí bien Y que bueno Los primeros experimentos Con agentes anestésicos Fueron Óxido nitroso Es decir Gas hilarante Y Éter Sulfúrico Se llevan a cabo Principalmente Por los dentistas Del siglo XIX Y que otra cosa Maravillosa Los rayos X Acuérdense A lo mejor De los XM Lo que sea Pero Eso también tuvo una aplicación En la medicina Recordemos que A lo mejor con Andrea Vesalius Y les digo Cuando uno investiga Pues resulta que ya hay Este Pues Miles de científicos Su zona solamente es Einstein 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 Y puro Einstein Este Como decía Einstein Lo dijo Einstein Ya lo decía Einstein No pues Nos importa Mucho Casi no podemos dormir Por eso Pero Resulta que Eh Los rayos X Ayudaron mucho Wilhelm Roentjen 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 Wilhelm Roentjen Descubre accidentalmente Otra vez Supuestamente O sea Como que vas por la calle Y descubres algo por accidente Los rayos X Al realizar experimentos de De radiación Con rayos catódicos Si Eh O sea Los rayos catódicos Son los electrones Se dan cuenta de que Los rayos pueden penetrar En papel negro Oh Un descubrimiento accidental Opaco Envuelto alrededor de los Del tubo de rayos catódicos Causando Una forma que brilla con Fluorescencia A que Eh Wilhelm Roentjen Con los rayos X Pues si Eh Su descubrimiento Su descubrimiento pues Obviamente fue una revolución Un Un Alboroso porque Eh Tanto la física como la medicina Pues lo agradecieron Y lo aplican De hecho este es un Eh Premio Nobel de física Eh Muy importante Aunque obviamente los premios Nobel O sea yo cuando hablo de fraudes Me dicen por ejemplo No se como dices que Estados Unidos esta quebrado Que Estados Unidos esta en la ruina Que Estados Unidos Este Etc 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 Tiene deudas etc Pues no es mi invento O sea Ojalá fuera mi invento verdad Pero no No es mi invento Son grandes estudiosos Yo por eso les recomiendo mucho que escuchen al doctor Jalife por ejemplo Él comenta que Y él comenta pero no porque se le ocurra Él cita mucho bibliografía Es decir por ejemplo cuando dice Brechinski X cosa en su libro Tecnotrónica O sea cita libros no Y así todo 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 lo que va diciendo lo cita en libros En bibliografía Entonces este Cuando hablo de fraudes No significa que O sea 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 un fraude en absoluto No obviamente Son geniales revoluciones O sea por ejemplo si yo digo Pues que la NASA es un fraude O que los premios Nobel son un fraude O el Tecno de Monterrey O el ITAM O todos esos Mucha gente así como que como es posible O sea se rasgan las vestiduras Pero pues ya cuando analizamos en los hechos Obviamente estos premios Pues ya de hecho prácticamente son del sionismo O sea se le dan mucho a los sionistas O sea para que creamos que son los más genios Aunque digan muchas teorías falsas y todo Pero en este caso Wilhelm Röntgen Se le da el premio Nobel de física Otra cosa es que por ejemplo a Einstein No se le dio el premio Nobel de física Por la teoría de la relatividad O sea no son tan descarados como para Decir es la ley de la relatividad Ya casi casi te la imponen No, él fue por el efecto fotoeléctrico Y recordemos que quien desarrollaba Todas las matemáticas Toda la infraestructura Todo la ciencia real Pues era Mileva Marik Y bueno Y bueno Claro, obviamente Einstein pues tenía algo de Tiene algo de mérito, ¿no? Pero no estoy de acuerdo De que siempre La gente que aparece enfrente Es la que piensa que tiene el poder O que piensa que Es la que manda, ¿no? Mucha gente que manda, pues no Y aparece otro aspecto importante De la ciencia De descubrimientos científicos Es la teoría de la selección natural De las especies De Darwin Y aquí todas las historias Se entremezclan Porque incluso Los protocolos de los sabios de Sion Dicen que Pues el darwinismo es su invento, ¿no? Pero en esa época La verdad es que Revolucionó O sea el simple hecho De que alguien publique Otra forma de De entender la naturaleza Creo que es válido En las investigaciones En las islas Galápagos Ir para acá Ir para allá Gente que viaja Pues este Ve por Su experiencia propia Es como cuando ves Que todas las especies Se parecen Tienen dos ojos A veces Dos orificios En la nariz Una boca Una lengua En fin Y bueno Y bueno Charles Darwin En 1858 En 1858 En 1858 Desarrolla la teoría De la selección natural La evolución Ya sabemos Que existe la evolución Pero también existe La involución O sea por eso Muchos piensan Que ahorita estamos En la mejor época Del universo Y no necesariamente Es así Por ejemplo Charles Darwin El origen de las especies Mediante la selección natural Donde el más fuerte Sobrevive ¿Verdad? Y supuestamente Desafía las creencias Pero bueno Darwin era un naturalista Había hecho unas expediciones científicas Les digo Sirve mucho para Los que les gusta viajar Pues ya ayer Les hablaba de un lugar Que jamás en mi vida Pensé como sitio turístico Afganistán Pero bueno Realiza una expedición Se va cinco años O sea Imagínense que dicen Bueno Nos vemos Me voy a viajar Me voy por el mundo Cinco años No un día ni dos No dos meses Ni tres meses Sino se va cinco años Lo cual pues puede parecer poquito Pero en cinco años Pueden suceder bastantes cosas Y en un día pueden suceder Muchas cosas En cinco años Pues Muchísimas más Se fue por la costa Del pacífico de América Del sur En principios de 1832 The origin of species Charles Darwin Y bueno Abordó el HMS Beagle Uno de los más famosos buques Buques de la historia Acuérdense del Titanic También que ya hablaremos En las teorías de la conspiración Que no son teorías Sino que realmente Todo indica que Eso también fue para crear La Reserva Federal Y pues En los datos recolectados De la expedición En especial De las muestras De las Islas Galápagos Se inspira Para crear La teoría De la Evolución De las especies Por un mecanismo La selección natural Obviamente Obviamente Todo está dentro De la controversia Porque Pues los cristianos La gente que lee la Biblia Pues A la letra muerta Al De forma Literal Pues Como que considera Que Estaba loquillo Estaba loquillo No tenía otra cosa Que hacer que las calces La panza Ese barbudo Que no Yo de hecho No me dejo la barba Por varias razones Pero bueno Ya la comentarán otra vez The Origin of Species Y que decir del polaco Del polaco Nicolás Copérnico Imagínense Como somos Los seres humanos Que muchas veces Pensamos que somos Como que el centro Somos el centro De la creación El centro del universo Como que todo A mi hasta me han reclamado Gente Personas Que lo publiqué En mi Facebook O no has visto mi Este O sea como No digo Está bien que haya redes sociales La verdad Ya vamos a dedicar Mucho tiempo más A las redes Les envío un saludo A quienes me vean Pero Realmente Todas las personas Estamos así como que Pensamos que El universo gira En torno a nosotros Y oh Sorpresa Oh sorpresa No es así Y así como que En la tierra Existe mucho En la gente En las personas Sobre todo En las mujeres mexicanas Como que quieren ser el centro Bueno en todas las mujeres No pero Específicamente yo Las que conozco más Son asilas de México Como que tienen Bueno la familia Pues si es Una institución Aunque yo la veo así como A veces una mafia O bueno una institución Más bien Pero la mujer Parece que es como Que la que gobierna muchas veces No Y bueno Eh Que sucede cuando Pensamos que todo gira En torno a nosotros Pues oh sorpresa No es así Se lo podemos decir Ahora si que A la mejor te sentías La última Coca-Cola Del desierto Pero Déjame decirte que hay otros Soles Otros planetas Otras estrellas Otras galaxias Y que bueno Igual tu viajas mucho Por aquí en la tierra Pero bueno pues hay otros Lares Otros lugares Estonia Y bueno esta fue la La revolución Por la cual Por la cual En 1543 La astronomía Cimbró sus Cimientos La tierra se mueve Y alrededor Del sol Pero no solamente eso Sino que ustedes pensarán Esto que tiene de Estas cosas de primaria Que tienen de extraordinario Bueno pues quisiera comentarles Una cosa Eh Pues sucede que hoy en Youtube Como eh Youtube Bueno mi canal no tiene muchas visitas Ni muchos eh Suscriptores Ni nada Eh Pero bueno Tengo muchos canales también La verdad A lo que voy es que En internet están Sembrados de teorías falsas Osea no todo lo que sube alguien a internet Es cierto Hay que verificar la fuente Hay que investigar Hay que Buscar otras eh Respuestas Otras versiones Peor resulta Que Este ya me esta dando calor Pero bueno Ya ahorita me la quito Me esta dando calor Y me la cierro Pero bueno Ya como que esta Me esta dando calor Yo creo que si me la voy a abrir No se porque de repente Entra en calor Bueno resulta que Existen hoy unas teorías Que han sacado Que han sacado Aprovecho para Agarrarme aquí la espalda Porque Ya la edad Ya la edad Pero bueno A lo que voy es Había unas teorías Hoy los terraplanistas Que supuestamente surgen de nuevo Los que dicen que La tierra es plana Flat E pur si mueve Dijeran por ahí verdad Galileo Galilei Pero bueno Que Por que tanta gente cree en estas tonterías No ven que La luna es redonda Que es esférica No ven que el planeta El sol Las estrellas Bueno les importa un camino Surgen y tienen millones de visitas Hasta utilizan a la NASA Así como si fuera La máxima autoridad Ustedes creen que la NASA Si ustedes no cuentan Sus cosas íntimas Pues la NASA menos Bueno Otra cosa fue la insulina Otro descubrimiento científico En 1920 Esto tiene que ver con la medicina Y Frederick Banting Y sus colegas Descubren la hormona Es una hormona La insulina La hormona insulina Hormona que viene del griego Ansias de ser O sea Por eso Las situaciones hormonales Son muy importantes No solamente en la vida De las mujeres Sino de todas las personas Oh Bueno Bueno vamos a ver si esta fallo O que apreté Bueno Y Vamos a ver Frederick Banting Descubren la insulina Hormona insulina Que ayuda a equilibrar Los niveles de azúcar En la sangre Para pacientes diabéticos Aquí quisiera Hablar un poco Acerca de la diabetes Que es un mal Que aqueja muchos Ya mucha gente Dice Es que yo ya la tengo Incluso niños Bueno La tienen Bueno pero por qué Esos dos tipos de diabetes La infantil Y para adultos Pero bueno Por qué Hasta les prohíben Tomar azúcar Fructosa Fruta Me puse a investigar Porque mi mamá Pues Tiene mucho de esto Pero ella ya tiene Como una creencia Porque si lo dicen los médicos Es que es real Y bueno hay que investigar ¿Se puede curar? ¿No se puede curar? Pues resulta que sí Ahora Hay que cambiar De régimen alimentario Si tengo 80 kilos de más Pues hay que Cambiar Hacer ejercicio ¿Verdad? Yo en mi caso sí La verdad sí también tomo mucha azúcar Pero más bien Lo que dicen Recomiendan Es la fructosa O sea la Primero La Las frutas No es azúcar Eso muchos dicen No, no Tomes fruta No tomes mango Yo tenía un amigo Imagínense En la secundaria Que decía que no tomaba mango Porque le daba pus Pero bueno Lo que voy es que Sí está bien O sea lo que voy es No es que le de pus Sino que Limpia tu cuerpo La celulosa Las frutas Los vegetales Lo que tienen La celulosa Es lo único que limpia el cuerpo A través de los intestinos Ni las proteínas Ni los minerales Ni las vitaminas Ni la lactosa No, no, no Es únicamente La celulosa O sea que viene En los vegetales En las frutas O sea Que si quieren cagar Mucho Pues coman mucha fruta Pero si no Pues se les atora todo ahí Y pues No, entonces Cuando toman Fruta No es que tomen Eh 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 Azúcar Si no es fructosa No es azúcar Es fructosa O sea Eso de que le sube el azúcar Por el jugo de naranja O sea ¿Por qué no les prohíbe mejor el refresco? Otras cosas Que claro que se las prohíben Pero bueno Obviamente esos cambios Pues si es algo drástico Pues obviamente si le puede Dar el azúcar Y supuestamente con esta insulina Pues ya les permite Llevar una vida normal Hasta antes de la insulina no Que hasta antes No podían llevar Eh Bueno ¿Qué es la diabetes? En realidad lo que les quisiera decir Es que Eh La gnosis dice que por ejemplo Si te preocupas mucho Si te estresas mucho Como es en el Actual sistema En las ciudades En En todas partes Quieren que estés estresado Que quieren que estés de malas Que quieren que estés jetón Quieren que estés Eh Siempre en estrés Siempre preocupado Siempre Estresado En tensión Pues Pues claro El resultado es que comes más Este Te da Presión Alta que es bueno Otra cosa supuestamente La hipertensión Pero Es da por la preocupación Y el estrés ¿Ok? Y bueno Hay muchas aportaciones Por ejemplo La relatividad general Que bueno Para mi opinión Es una Teoría falsa ¿Por qué Nikola Tesla dice Que está revestido De una matemática Brillante? Bueno Porque la matemática La hizo Nada más Y nada menos Que Mileva Marek Que si ustedes buscan una película Por ahí de Einstein Pues resulta que a Mileva Marek No la dejaron Titularse ¿Verdad? ¿Cómo una mujer va a ser más lista que yo? ¿Cómo una mujer Va a tener más dinero que yo? ¿Cómo una mujer? Hasta tienen Me iba a decir otra cosa El clítoris más largo que yo Ah no Pero A lo que voy es ¿Cómo una mujer puede? Bueno Yo lo entendí en la prepa abierta Cuando vi que una chava llegó con su camioneta Y alguien le había propuesto ir en un bocho Pues Ahí dije Yo no voy a competir con eso ¿Verdad? O de repente Bueno pues si No digo que todas las mujeres sean las grandes genios Pero O sea a mi no me incomoda que alguien tenga más Y mejor O que tenga un logro Aunque muchas mujeres como que quieren competir Y bueno Eso no es mi invento Incluso Jürgen Klarik lo dice Que por ejemplo Se comparan mucho ¿No? Así que bueno A mi eso Me da igual Pero Recordemos que la teoría general 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 de la relatividad O la La relatividad general Es una teoría del campo gravitatorio ¿Cómo es una teoría del campo gravitatorio? Y nada sabe de la gravedad ¿Quién sabe de la gravedad? O sea Eso que el espacio se curva O sea Eh Bueno Eh Y Y que Tiene que ver con la gravedad El campo gravitatorio Y los sistemas de referencia generales Fue publicado por Einstein en 1915 y 1916 Aquí quisiera comentar Que es importante investigar mucho sobre este señor Sobre sus mentiras Sobre sus patentes Porque aquí el negocio está en ¿Quién tiene el copyright? Los derechos de autor ¿Quién tiene? No es el compositor A veces Si cedes los derechos Pues ya te quedaste en la calle Eh O sea Mucha gente dice Es que es mi problema Bueno pues no es tu problema ¿Quién tiene los derechos de autor? Es mi canción Bueno pues ¿Quién tiene los derechos de autor? Si tú lo cediste Pues ya Y a perpetuidad Bueno pues Cada quien verdad Pero bueno ya me está dando calor Así que Con su permiso Tenía mucho frío Créeme que hace un frío Un frío bastante terrible Pero Ya francamente me dio bastante calor Ay Ya estaba sudando creo Pero bueno A lo que voy es Ya está Tronó un poco mis músculos, mis huesos El nombre de la teoría Se debe a que generaliza La llamada teoría espacial De la relatividad Teoría especial Teoría especial Teoría especial Pero vamos a ver Desde el momento en que dice La teoría de la relatividad Que la velocidad máxima de la luz Es inquebrantable Bueno Ya desde ahí está mal ¿Verdad? O sea ya Se ha demostrado Que no es cierto Pero bueno En el principio de equivalencia Que describe la aceleración Y a la gravedad Como aspectos distintos De la misma realidad La noción de la curvatura Espacio-tiempo Y el principio de Covariancia generalizado Bueno vamos a ver ¿Por qué nos ponen esta teoría? ¿Por qué nos ponen? Pues porque nos quieren desinformar Que esa es la verdad Que esa es Es un Un fraude Esta teoría ¿Verdad? Pero no solamente eso El hecho de que digan Que no puedes Viajar más rápido Que la luz La intuición básica De Einstein Fue postular Que en un punto concreto No se puede distinguir Experimentalmente Entre un cuerpo acelerado Uniformemente Y un campo gravitatorio Uniforme Bueno pues si le hablas así A la gente Pues seguramente No van a entender Que es la gravedad Ni que es El cuerpo acelerado Ni la materia O sea hay muchos conceptos Que bueno dices Son básicos Pero por eso Porque los pasamos por alto Y cuando tú reflexionas Por ti mismo Y dices bueno ¿Qué significa esto? Es cuando ya no te pueden engañar Dicen Toqué do mi sol Dices pues do mayor No, no es do mayor Yo toqué mi menor Bueno pues aunque quieras decirlo Tú sabes Por conocimiento Y experiencia propia Que no es así Digamos que la teoría De la relatividad general De 1915 a 1919 Revolucionó la cosmología La astronomía Y bueno tenemos también Las leyes del movimiento Que fueron por el físico Isaac Newton Sir Isaac Newton Que bueno era tan genio Yo creo que le pasó Como a Miguel Hidalgo Las leyes del movimiento Las formuló en 1687 Y es parte de la física Y por qué Me refiero que Que le pasó como a Miguel Hidalgo Y a tantas personas que Bueno resulta que Miguel Hidalgo Era tan bueno, tan bueno, tan bueno Que dicen ¿Dónde lo mandamos? Que no haga lata O sea ya No lo queremos dejar en el poder Pues la otra es Hacerlo gobernante Virrey Lo que fuera ¿No? Y pues así pasó con Newton O sea Dónde metes una Mente tan brillante Que en todo es bueno Dónde lo mandas pues este Despunta, brilla Y pues ya dices Pues como que ya no brille tanto ¿No? Entonces Lo mandaron a la casa de moneda Y la puso del uno De lujo Pero Algunos piensan distinto Warren Buffet Dice que Aunque era muy genio Pues en las finanzas No era muy genio Lo cual está Por verse O sea Isaac Newton Cambia la La percepción del universo Con esas tres leyes Del movimiento Un objeto en movimiento Permanece en movimiento A menos que una fuerza externa Se aplique a ella Se aplique a ella La ley número dos es La relación entre la masa De un objeto Su aceleración Y la fuerza aplicada Es F Igual A masa por aceleración Por tres Para cada acción Hay una Reacción igualmente Y opuesta Bueno En este caso Vemos que La tercera ley Que bueno Aquí tengo mis dudas Ahorita les Les digo Porque Vamos a ver Las leyes del movimiento De Newton Eh De una forma Mejor Eh Explicada Pero Algo muy importante En la vida De Newton Déjenme les platico Que resulta que Cambridge Y bueno Los ingleses Eh Pues resulta que Ocultaron Durante mucho tiempo Que dedicó Más de la mitad De su vida A la alquimia Y que es la alquimia Bueno es que es Toda una ciencia También eh También tiene que ver Con la ciencia Pero bueno Eh En realidad Dedicó Más de la mitad Pero no la primera mitad Sino Este Es la segunda mitad O sea la más compleja Y bueno La primera ley De Newton Se llama La ley De la inercia Corpus Omne Perseverare In Estatus Suo Quiscendi Bel Movendi Uniformiter Indirectum Nisi Quatenus Illus Avibrus Impresis Cogitur Statum Sum Mutare Todo Cuerpo Persevera Persevera O preserva Su estado de reposo O sea si está en reposo O en movimiento A menos que una fuerza externa Le Lo 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 Estás en inercia Estás en reposo En el noveno sueño Que bueno Yo no sé por qué me mandan unas preguntas Por Ya voy a hacer una sección de preguntas y respuestas Estás durmiendo Y todo está plácido Todo es belleza Felicidad Dicha Deleite Todo lo mejor Estás soñando aquí Unos sueños hermosísimos Unas rubias de ojos azules hermosísimos Hermosísimas tipo playboy Lo que sea Pero bueno no Estás soñando No sé En las leyes de Isaac Newton Bueno Y supongamos que llega tu mamá Bueno Toca ¿no? Pues ya Estaba Pudiste Pudiste haberte seguido en reposo Pero pues te despertó tu mamá Que a mí me ha pasado muchas veces Bueno Entonces Es importante estudiar estas leyes La tercera ley de Newton O principio de acción y reacción O sea el karma prácticamente a toda acción Corresponde a una reacción Pero aparte Dice que Acción y contrariam semper Acción y contrariam semper Equalem ese reaccionem Sirve corporum Duorum Acciones Inse mutuo Semper ese Equales Y Impartes contraris dirigi O sea que dice que toda acción A toda acción ocurre siempre una reacción Y contrariam ¿Eh? Ya ven Quiero decir que Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales Y dirigidas en sentido opuesto Aunque suene muy sensual pues Pues parece que Esto es muy importante Pero bueno Entonces ya vimos esas Tres leyes de Newton La primera ley es la de la inercia O sea que si estás durmiendo Ahí te sigues Entonces La ley de la acción y la reacción Que es la tercera Y La segunda Ley Para que no se me olvide Porque ya también A veces como que uno confunde ¿No? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Y bueno La segunda ley de Newton es Ley fundamental de la dinámica El cambio El cambio Es directamente proporcional A la fuerza motriz Del movimiento Impresa Y ocurre según la línea recta A lo largo de la cual Aquella fuerza se imprime A ver, a ver, a ver Eso está medio complejo Pero bueno Es a lo que se refiere Incluso hay un gráfico aquí En un circulito Y ya después se desplaza Porque dice que El cambio de movimiento O sea, cambias de movimiento ¿Por qué? Bueno Una fuerza externa ¿No? Y es directamente proporcional A la fuerza motriz Y ocurre según la línea recta A lo largo De la cual De la cual aquella fuerza Se imprime O sea, ya que Se cambia el movimiento Se mantiene Bien Bueno, vamos a Ahora A ver algún otro Descubrimiento científico Bueno, por ejemplo La vacunación Que tiene que ver con la medicina Edward Jenner Que muchos están en contra De las vacunas Recuerdo Y les recomiendo mucho Un documental Acerca de las vacunas Que es un fraude Bueno, miren Fíjense lo que son las cosas Ya Samael, aún peor Decía Pues ya hace 60 años Que No era bueno vacunar A las personas Hoy lo utilizan Para la despoblación Incluso Bill Gates Pues en alguna entrevista Pues le dijeron que Le hicieron algunas preguntas Y él dijo que Si lograban reducir la población Y bueno Ya prácticamente es descarado Pero Vean ese documental De las vacunas Matan O sea Realmente Es un documental Excelente Y ahora hay varios Hay muchos Que dicen que incluso Las vacunas no curan O sea, el cuerpo solito Se va restableciendo Pero bueno Como les digo Yo también me he visto beneficiado De la ciencia oficial O sea, tampoco puedo negar Las cosas buenas ¿No? Cuando algo te duele Dices ponle anestesia Ponle anestesia ¿No? Cuando Tienes una ¿Qué será? Una infección Alguna gripa o algo Pues ¿Quieres la respuesta fácil? ¿No? Yo en mi caso tomo ajo O sea, lo pico así Super chiquito Algo natural Miel Tés calientes Todo eso Y en 3, 4 días Me siento mucho mejor Curado, vaya Pero En la vacunación Se dio En 1796 Si alguien se acuerda De 1976 Bueno Pues estoy hablando De 1796 En la medicina Edward Jenner Edward Jenner Un médico rural inglés Bueno Realiza una vacunación Contra la viruela Pero aquí debemos también Tomar en cuenta Algo que Hoy se utiliza Y contaminan A los niños A las niñas Con esas vacunas Y cada vez inventan Es un negocio Es un emporio Es un Un super negocio Las Las vacunas Recuerden Cómo sacaron El negocio De la influenza Ahora sí que estamos hablando De cosas buenas Que hicieron Pero ahora las están Utilizando para mal ¿Por qué una religión Surge con buenos propósitos? Y de repente Pues Pues Surgen cosas terribles ¿No? En mi caso No estoy ni contra La religión Ni contra la ciencia Simplemente estamos Señalando cosas Que no están correctas Bueno ya se dio cuenta Porque mucha gente Entra en contacto Con los animales Así como si fueran humanos Y pues En lo particular No considero Que sea correcto Y Descubrió que La inoculación Con viruela Proporcionaba Una inmunidad Claro No sé si Saben que Existen Más de 200 Más de 200 Estos tipos de virus De gripe O sea Cuando alguien Habla de influenza Pues dicen Influenza Influenza La influenza Y todos los medios Repiten como loros Replican Que para eso Son muy buenos Y dicen que ya son expertos En redes sociales Y todo eso Pero bueno Influencers Etcétera Etcétera Pero bueno Está bien Le pongo retweet Le pongo Compartir Lo que sea A lo que voy Es que Si Hay más de 200 Tipos de virus Y cada vez Te da un virus Distinto de gripe Cuando dicen Influenza Se refiere a la gripe Pero como Te lo ponen Un término Casi casi No te dicen Influenza o gripe Sino te dicen La influenza Entonces la gente Nunca ha escuchado El término gripe Pero nunca ha escuchado El término influenza Pues obviamente Te sorprendes Así como Es como dice El doctor Jalife Que Dice varios términos El Esquisto El lutita En fin Distintos tipos De taxonomía Para un mismo elemento Porque Ahí siempre surge Alguien que dice Es que no se llama así Se llama de otra forma Igual en la música Hay pero Que otras teorías Podemos mencionar Que han influenciado Influenza Influenciado En la En la gente En las masas Pues porque nos ponen Estas teorías Por ejemplo La teoría del asteroide Que llegó En Yucatán ¿No? Y produjo La extensión De los dinosaurios Se produjo En 1980 Esta teoría Recuerdo esta teoría Y la verdad es que A mi me sorprendió Mucho Así que dije Ay bueno Ya México Entró en la historia Ya México Entró Se llama Walter Mercado No Walter Álvarez Walter Álvarez Postula Que los niveles Elevados De iridio Encontrados En las rocas Proporcionan Pruebas De un impacto De asteroide Causó la muerte De los dinosaurios Y bueno Aquí recordemos Que hay muchas teorías También Hay muchas Versiones Algunos piensan Que bueno Cayó el asteroide Y no es que haya matado A los dinosaurios Sino que Las nubes Pusieron Y evitó El paso Del sol De los rayos solares Y pues por eso Toda la gente Se murió Todos los dinosaurios Que también Los cristianos Algunos piensan Que según La interpretación De la Biblia Pues Se puede Deducir Que hubo Bueno Que hubo Algunos Humanos O algunas Civilizaciones Yo diría yo Más que humanos O unas civilizaciones Humanas Que convivían Con dinosaurios Hay incluso Se han descubierto Fósiles Se han descubierto Pinturas Se han descubierto Los famosos Oparts Se han descubierto Muchas evidencias Y no dudo Lo que pasa Es que seguimos Padeciendo Ese síndrome Casi Casi De Estocolmo Ese síndrome Más bien Del centro Del universo Que me siento Que soy El centro Del universo Seguimos viviéndolo Y lamentamos Decirles Así como Dijera El El Osito Cariñosito Con anorexia Que le dicen San Medrón Algo le sabrán Algo le sabrán Y que Miente Falsifica la historia Con Madero Ojalá se informe Un poco mejor Porque Madero Sí recibió dinero Aunque lo defiende A capa y espada Él dice Lamento decirles Que no Así lo dice Un poco dramático ¿No? ¿Qué quieren que diga? Que Cha 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 Y dice Lamento decirles Que no Lo siento Ay 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 Que gente Tranchistosa Pero bueno ¿Qué más podemos Encontrar En la ciencia? Pues La tabla periódica De los elementos De Dmitry Mendeleev 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 Dmitry Mendeleev Sí ¿Les suena? Cuando íbamos En la secundaria Esos tiempos Hermosos y bellos Pues viene La tabla periódica De los elementos Surgió en 1860 Y 1870 Es parte de la química Si tú no entiendes La tabla de los elementos Desde el oxígeno Hasta el xenón Radón Todos los Los elementos Y cómo lo pusieron Como un pequeño sistema solar Pues dice que no vas a entender nada Aunque todo esto es teórico Les digo Pues cada quien Con sus Con sus teorías Pero bueno Me parece una buena explicación Y aunque le suene Totalmente descabellado Yo recuerdo Que en una clase De prepa abierta Porque estuve Primero en una preparatoria De la web Me dio el complejo Existencial Bueno de hecho Comencé a faltar a clases También El simple hecho También De que Es una imposición El sistema educativo Es una imposición De verdades Que no te enseñan A pensar O sea No puedes dudar No puedes Ni siquiera Preguntar No puedes Tampoco Argumentar No puedes Investigar Sino que lo que se te dice Eso es Si hay algún otro Punto de vista Se le considera Pseudociencia Teorías de la conspiración Basura Cosas por el estilo Pero es muy fácil Como lo menciona El libro Del retorno De los brujos Que no es Ningún libro De brujería Se los recomiendo Es un libro De descubrimientos Científicos A mi me lo Regaló mi papá Y si Es muy interesante Está bastante gordito Y pues Trae bastantes Reflexiones Pero A lo que voy Es que como dicen Ahí en ese libro Es bastante fácil No estudiar Los más de Medio millón O un millón De palabras Que hay de alquimia Diciendo que son basura O sea Es muy fácil Eso es como si dijera Yo todas las Tablas periódicas Todos los estudios Que bueno A veces pareciera Que caigo en eso Es un poco para jalar Obviamente Cuando Reitero Cuando hablo de Estados Unidos Como que está quebrado Económicamente O sea No son mis inventos Cuando hablo de que la NASA Es un fraude Bueno Dice ¿Cómo va a ser un fraude Si tiene toda una Infraestructura 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 Bueno O infraestructura Como se diga Pero A lo que voy Es que Ok You know You know La verdad A lo que voy Es que Obviamente Tienen una infraestructura Son unos edificios Maravillosos Tienen gente Muy preparada A nivel Este Ya ni siquiera A nivel Infraestructura Maestría Doctorado Postdoctorado Hacen sus estancias Tienen bastantes Investigaciones Equipo Pero Te van a decir Todo lo que saben Todo lo que producen Tú sabes Para qué sirve El HAARP Para qué sirve El acelerador De partículas Que eso también Es muy importante Un estudiante De la UNAM Desarrolló Un acelerador De partículas Con mil pesos O dos mil pesos O sea Se puede desarrollar Ciencia Con poco presupuesto Pero bueno A lo que voy Es que Dmitri Mendeleev Formuló La tabla periódica De los elementos Y predice La existencia De elementos Que aún no han sido Descubiertos Dmitri Mendeleev O Mendeleev Por aquella época Estaban descubiertos 63 elementos Conocidos Ordenados De En orden De mayor Peso atómico Y sus Propiedades Se repiten De acuerdo A ciertos Ciclos Periódicos Pero bueno Es importante Estudiar la tabla Periódica Lo vamos a hacer Para que Sepamos Porque de repente Como que el profe Se sigue de derecho Y se entendieron Y Y todos saben Nadie puede dudar O sea Eso es lo que a mi Me molesta Porque no puedes Preguntar de nuevo Y a lo mejor Les digo A mi En la Prepa abierta Fue como creí O más bien Como comprendí La reencarnación Van a decir Que tiene que ver La química Con la reencarnación Bueno Un profesor de química Muy bueno Este Obviamente En prepa abierta Pues tienes que sintetizar Un semestre O un mes En un día Y este Si era químico O sea Pues cuando Conoces tu oficio Porque si no te pones A explicar cosas Que no sabes Entonces dije Esta es la reencarnación Me 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 pareció Fabuloso Y bueno En 1905 La teoría De la relatividad De Einstein Albert Einstein Supuestamente Sepulta a todo mundo Dice que son unos mensos Aclara O más bien Postula Ciertos principios Sobre el espacio Y el tiempo Describiendo Como los relojes Avanzarían más lentamente Y las distancias Serían más cortas Al acercarse A la velocidad De la luz El tiempo Y el espacio Serían totalmente Relativos Fíjense que a mí Me gusta mucho Un dicho de Einstein Que dice Ponga Sus manos Le preguntaron Oiga Don Albert Einstein Doctor Albert Einstein ¿Qué es la relatividad? Así como Si dijéramos ¿Qué es la filosofía? Pues es pensar Por ti mismo En resumen Le dicen ¿Qué es la relatividad doctor? Y él dice Bueno Estimado Padawan Lo que le dice Es lo siguiente Pon tus manos En el fuego Durante 15 minutos Dice Ahora Debes estar Con la chica Más hermosa Del mundo Durante 15 minutos Dice Eso es la relatividad Y si claro Estás con la chica Más hermosa Del universo Y se te pasa El tiempo volando Ya se pasó Y las pones En el fuego Y ahí Se te hace Una eternidad Esa es la relatividad Es claro que si Muchas cosas Son relativo Que es lo pequeño Que es lo grande Tiene buenas frases Einstein Obviamente Recicló Le puso copy and paste A muchas de esas cosas Pero bueno La ciencia nos ha otorgado Ese tipo de avances Como los grupos sanguíneos Otra cosa es Los grupos sanguíneos En 1902 En la medicina El biólogo austríaco Que aclaramos Un biólogo austríaco Mucha gente ha viajado Si Yo no les tengo envidia Al contrario Los admiro Porque en mi caso No he viajado Pero Si he escuchado gente Que dice Que Austria Es lo mismo que Alemania Y Austria Es otro país De hecho Hitler Si no mal recuerdo Era austríaco O sea que Poco le debería Doler Lo que hizo con Alemania Y también por ejemplo Lenin Pues resulta que Ruso, ruso, ruso Pues no era Georgiano ¿Verdad? O sea que por eso Hizo tanto genocidio Y me imagino Que no le dolió mucho Pero este biólogo Austríaco Se llama Karl Landsteiner Karl Aunque suene como Nombre de perro Karl 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 Landsteiner Y su grupo Recuerden que Estos grupos También hay Un descubrimiento Nunca O muchas veces No es individual Si no es colectivo Einstein Landsteiner Descubre Cuatro grupos Sanguíneos Y desarrolla Un sistema De clasificación Es muy importante El conocimiento De los diferentes Tipos de sangre Es crucial Para realizar Transpulsiones De sangre seguras Ahora es una práctica Común Y a mi me parece Que es importante Ver este Este descubrimiento De Karl Landsteiner Y vamos a ver De una vez Los tipos De sangre Aunque seguramente Hay más Más tipos De sangre Pero Ver Esos Esos Tipos De sangre Que hizo Karl Landsteiner Dice que Pueden dar Ocho posibles Tipos de sangre O positivo O negativo O negativo Dice que no tiene marcadores Ni A ni B Y tampoco representa El factor RH O positivo O positivo A negativo A positivo B negativo B positivo AB negativo AB positivo ¿Qué significa eso? Pues Eso es lo que No sabemos ¿Verdad? Pero son Ocho tipos De sangre Nada más Acuérdense De ABO ABO A O B Y ya De ahí sacan Todo O sea Que existe O negativo O positivo A negativo A negativo A positivo B negativo B positivo Y el AB negativo Y bueno Esto fue descubierto Por Recuerden Carl Carl Nuestro amigo Carl Landsteiner Landsteiner Land Como 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 El lugar Como Foxyland Foxylandia Trumpilandia ¿No? Landsteiner Stein Aquela suena Pues a roca ¿Verdad? Este fue Como les digo Un Un biólogo Austriaco Carl Landsteiner Bueno pero bueno La gravitación Universal Es otra De las maravillas Que les va a dar Un poco de miedo Y se van hasta A memorizar La fecha El año De 1666 ¡Ah! Número de la bestia Que es Número de hombre Y que muchos No recuerdan A Jesucristo Hombre Que ya hizo Su secta Y tenía Muchas mujeres Y tenía Mucho dinero Bueno Para que vean El absurdo Al que llega La idolatría Eso si me parece Una idolatría Descarada Sea ante un libro Como la biblia Sea ante una persona No Hay que investigar Y a lo mejor En algunas cosas Acierta En otras se equivoca Pero bueno La gravitación universal Se dio No La verdad Yo dudó mucho De eso De que la manzana Le cayó O sea Que coincidencia Que Apple Y que la biblia Y que la manzana Llega a la conclusión De que todos los objetos Del universo Desde los átomos Las manzanas Los pepinos Todo Hasta los planetas Y las galaxias Y todo Y universos Ejercen atracción Gravitatoria Sobre los demás Bueno Muchos dudan De que exista La gravedad Vamos a ver ¿Cómo comprobar Que existe la gravedad? Ah pues pones Una manzana Se cae Bueno Bueno Esa es una Una de las formas Que podemos ver Para que Comprobemos Que existe la gravedad Muchos dudan De la gravedad ¿Por qué? Porque piensan Que por ejemplo Los ovnis Dicen que se transforman O sea Que son metálicos Por ejemplo Hacen Mezcla de diamante Y aleaciones metálicas Y por dentro Hacen de cuenta Que el sol Es polaridad positiva Los planetas Polaridad negativa Y si quieren alejarse Pues tienen ciertos Mecanismos Para hacer que el planeta Bueno Es negativo ¿No? Obviamente también Tiene dos polaridades La emanación Positiva Y la negativa Pero Ese es otro tema O sea Por ejemplo Urano Urano tiene Un ciclo De 84 años En esos 84 años 42 Son de emanación positiva O sea Masculina Y 42 De emanación negativa O sea Femenina Por eso En la tierra Se ve eso Como matriarcados Y patriarcados Tenemos ventaja Los hombres En este periodo Es patriarcado O sea Empezamos el matriarcado En 1962 Nos hagan cuenta 72 82 92 2002 El 2004 El 2004 Comenzó El patriarcado Entonces Vamos Vamos hombres No Ya viene el día De la mujer Que bueno Que bueno Arriba mujeres El movimiento De los planetas Que me recuerda A una obra De los planetas De Gustav Holtz Esto fue Descubierto En el año 2000 Antes de Cristo Al 500 Antes de Cristo Es parte de la astronomía Mediante observaciones Revelan que hay estrellas Que se mueven en el cielo Siguen patrones Pero bueno Porque antes la gente Miraba al cielo Y ahora vemos Hacia el celular Antes mirabas A la calle Y ahora miras Al celular Todo se reduce Hoy a ver A unas pantallitas Yo la verdad Casi no cargo Mi celular Por eso Bueno Porque si se me cae Pues ya se estropeó Y hay que volver A invertir Pero bueno Ese es otro Descubrimiento Científico La circulación De la sangre William Harvey William Harvey Descubre que la sangre Circula por el cuerpo Que reciente Recuerden que los lunes Vamos a ver Los lunes vamos a ver Pues aspectos De anatomía Y el sistema Circulatorio Bueno Es una maravilla Y William Harvey El buen William Harvey Descubre que Esta sangre Este líquido Que es muy peculiar Es un líquido Muy peculiar Dijera Goethe Y bueno El corazón Es el órgano Encargado De bombear La sangre Así como el sol Dicen que es el corazón Del sistema solar Urano Son los genitales Mercurio Es el cerebro Aunque sería un cerebrito Muy chiquito Y bueno Su trabajo innovador Ensayo Anatómico Sobre el movimiento Sobre el movimiento Del corazón Y la sangre En los animales Nosotros también Somos animales Ensayo O sea debe ser chiquito Un ensayo anatómico Sobre el movimiento Del corazón Bum 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 Me suena a una canción A las canciones De reggaetón Las canciones Reggaetoneras Que hablan del Bum bam Despacito Bueno Algo dice de Bum bam Que por ti mi corazón La hace Bum bam Pero bueno Este tratado Este ensayo Fue publicado En 1628 Hace ya Bastante tiempo Y sientan Las bases De la fisiología Moderna O sea imaginen Imaginen Que tan importante Es este ensayo De William Harvey William Harvey 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 William Harvey Que nos habla De este El movimiento Del corazón Y la sangre Publicado Publicado En 1628 ¿Por qué Es importante Porque sientan Las bases De la fisiología Recuerden que es Anatomía Y fisiología Economía Y finanzas Son dos cosas Distintas Arquitectura Y urbanismo ¿No? Y cosas así Así es El buen William Harvey Descubrió Como la sangre Circula A través De todo el cuerpo ¿Pero qué Podemos decir De la radiactividad Química? Bueno Marie Y Pierre Curie Descubren Y aíslan Los materiales Radiactivos Después de la Extracción De uranio Químicamente A partir Del mineral De uranio Marie Marie Curie Toma nota De los materiales Residuales Es más activa Que el uranio Puro Se da cuenta De que los materiales Residuales Son más activos Recordemos Que también Rockefeller Se dio cuenta Acerca de la Gasolina O sea Vio el petróleo Y de repente Pues vio que La gasolina Era más explosiva ¿No? Se concluye Que el mineral Contiene además De uranio Otra Otros elementos Muy importantes Y bueno Me parece Importante Comentar Acerca de este De Marie Curie Que dicen Que murió Por intoxicación Recordemos Que todas Estas sustancias Son peligrosísimas O sea Mucha gente Piensa No yo no necesito Minerales Pues resulta Que si Hay Minerales En nuestro cuerpo Posiblemente Hasta oro Posiblemente Otros minerales Y dicen Que nosotros También Hay Radiactividad Animal Pero bueno A lo que voy Es que Hoy se habla Mucho del uranio Y resulta Que Los materiales Residuales Que por ejemplo Cuando se Ya el uranio Tuvo mucha Radioactividad Pues ya queda Como un mineral Más Los nuevos Elementos Que también Son radiactivos Estos Llevan Al descubrimiento Del polonio Y el radio De los elementos Esto fue Después de la Extracción De uranio Químicamente A partir Del mineral De uranio Y gracias A eso Se descubre El polonio Y El radio Otro de los Descubrimientos Científicos Que circulan Mucho En las teorías Científicas Es que el universo Está en expansión Aquí si me gustaría Hablar un poquito Acerca del padre George Lemaitre Un padre Católico Un cura Que bueno ellos También tienen su Observatorio Tienen su escuela De ciencias Todo eso El fue El que Verdaderamente Elaboró La teoría Del Big Bang Incluso Sergio Sarmiento Que bueno Ah es un periodista Bueno pues todos Pensamos Todos tenemos Derecho Y podemos pensar Diferente que Einstein O diferente que Frida Kahlo O lo que sea También tenemos Cerebro Lamento decirles Pero bueno Esta Esto de El universo En expansión Que bonito Que empieza en chiquito Y es como una expansión Y se crean otros universos Esto fue en 1924 Del 24 De 1924 A 1929 Es parte de la astronomía Edwin Edwin Hubble Edwin Hubble Determina la distancia De muchas galaxias Cercanas Que bueno La más cercana Si no mal recuerdo Es la de Andrómeda Queda Andrómeda Queda a 2 millones De años luz O sea Si eso es estar cerca Pues Vaya Esos si son vecinos Dice que Cuando más lejos Están más Rápido Se alejan Y sus cálculos Demuestran que el universo Se está expandiendo Pues dicen que Lo que no se expande Se Contrae ¿Verdad? Otra de las cosas Fabulosas Fue el descubrimiento Del ADN Ácido Desoxirribonucleico El material Genético En 1828 Luego en 1944 Y en 1952 Es parte de la genética Varios Vean que todo nos lleva Al nacimiento Y hoy con las células Madre Todo ese Milagro Bueno Ya creo que nos estamos Extendiendo mucho Pero bueno Es importante Descubren que El ADN Es la base Química De la información Genética Oswald Avery Demuestra que el ADN Lleva la información Genética El amigo Oswald Avery Linus Pauling Descubre que Muchas proteínas ¿Eh? De donde obtenemos Las proteínas Pues de la carne A veces ¿Verdad? Tienen la forma De espiral ¿Verdad? ¿Se acuerdan del Caduceo de Mercurio Como van? Las serpientes Ahí Tienen forma De espiral Como un resorte Por último El bioquímico Erwin Chargaff Encuentra Otros datos También bastante Bastante Interesantes ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Un poquito Más a detalle ¿Qué significa Esto? El amigo Oswald Es el El que descubre Hace un primer Un primer descubrimiento Demuestra que el ADN Lleva la información Genética Ah que amigo Oswald A ver Luego Linus Pauling Descubre que O sea Se va el chisme ¿No? Dice yo descubrí que El ADN Tiene toda la información Genética Aunque déjenme decirles Que Realmente Muchos piensan Que Dicen No es que El 80% Del ADN Es basura Y que No sé Pues déjenme Decirles Dijera el osito Cariñoncito Con anorexia Que ternura Que ternura Y con bigotito Se debería dejar Así todo Pachón Pachoncito Yo porque ya estoy calvo Pero bueno A lo que voy es No pues Lamento decirles Que No Que eso es Más bien material Desconocido Que no conocemos Ligera David Icke Pero bueno Oswald Avery Oswald Avery Dice Aquí está la información Tenemos Tenemos la información Tenemos las evidencias Las pruebas El ADN Lleva la información Genética Luego dice Linus Pauling Que descubre Que esas proteínas Tienen la forma De una espiral Eh El amigo Amigo Linux Linus Linus Como la computadora Linus Pauling Linus Pauling Pauling Y bueno El bioquímico Erwin 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 Chargaff Erwin Chargaff Eh Encuentra la disposición De ciertas bases Nitrogenadas Del ADN Se produce Siempre En una proporción De uno A uno Eh O sea Que en pareja Algo me suena A la Biblia En esto si eh Que en pareja Iban al arca de Noé Bueno Aquí parece La formación La formación De pares De bases Ah que interesante Me parece Bastante interesante Este chavo Erwin Chargaff Encuentra la disposición De las bases Nitrogenadas Del ADN En Proporción De uno a uno En pares Recapitulando Oswald Avery Dice La información Está en el ADN Perfecto Es lo que dice Oswald Avery Luego llega este El otro chavo Linux Bueno Linus Pauling Y dice Que Que tienen forma De espiral Uh Imagínense bailando Cuando no hagan espirales Acuérdense del ADN Y acuérdense de Linus Pauling Y ya por último Erwin Chargaff Encuentra que están Por pares En disposiciones De uno a uno Las bases Nitrogenadas Bastante interesante Y bueno El electrón También ha sido Otro descubrimiento En 1897 Recordemos que Átomo Significa indivisible Para los griegos Pero resulta Que JJ Iba a decir JJ Benítez Pero no JJ Thompson Descubre que las partículas Con carga negativa Emitida por Por los tubos De rayos catódicos Son más pequeñitas Que los átomos Y Él llama a estas partículas Conocidas ahora como Electrones corpúsculos Que bueno El electrón Es negativo ¿Verdad? O sea Por eso piensan que El El sol Es como Bueno El núcleo del átomo Es una mezcla De protones Neutrones Y electrones O sea Aparentemente Neutra Equilibrada También los planetas Tienen positivo Y negativo Reitero Y el electrón Y el electrón Descubre una partícula Más pequeña Que son como Los planetitas JJ Thompson Descubrió Eso Y para los que le gustan Las muchachas encueradas Las muchachas encueradas Pues Eh Hicieron alguna Reconstrucción Tipo playboy De Lucy 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 que es una Austrolopithecus Afarensis Afarensis O sea Suena como Afer Así como Tuve un afer Con Lucy Tuve un afer Me pusieron una piedrita Y tropecé No Lucy No Pues si La Austrolopithecus Afarensis Fue Puesta en evidencia En 1974 Parte de la evolución Recuerden que hay la evolución La construcción La edificación Los procesos Y la involución Que es la degeneración El envejecimiento Donald Trumpi No Donald Johansson Donald Johansson Descubre El esqueleto Parcial De un homínido Hembra De más de 3 millones De años En Etiopía Por eso la ponen así Como que muy Muy negrita Y todo Johansson Nombra A su descubrimiento Como Little Lucy No como Lucy Nada más A secas Inspirado en las canciones De los Beatles Luz in the sky Of diamonds Luz in the sky Of diamonds Luz in the sky Of diamonds No es el SD No es el SD Que así le llaman A Iba a decir SDP No es que el sendero De el peje O el otro Que es de televisa Pero bueno Lucy In the sky Of diamonds Lucy La Ostroblopithecus Afarensis Tipo Playboy Veala No bueno Y aquí Otro descubrimiento También Súper Súper Importante Es El Electromagnetismo Que es para mí La fuerza más O sea Cuando tú vas por la calle O vas Estás en una parte Estás con Una mujer O sea Ese es el Electromagnetismo Pero bueno El electromagnetismo Fue Descubierto desde la antigüedad Obviamente desde muchas civilizaciones Pero oficialmente Nuestra Civilización oficialista De instituciones De instituciones Que dicen Estos son los axiomas Estos son los dogmas Estos son Es la verdad Y eso no es la investigación En 1807 A 1873 La física Experimentos Increíbles Pioneros Descubrieron La relación Íntima Uña y carne Entre el hombre Y la mujer Entre La electricidad Y el magnetismo Dan como resultado Un conjunto De ecuaciones De igualdades Que expresan Las leyes Que rigen A ellos Bueno Este aspecto De la Del Electromagnetismo Es muy 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 importante Y bueno A mi me parece Que Es muy importante El electromagnetismo Quien Quien más Ha conocido El electromagnetismo Que Nikola Tesla Es importante Estudiar Las enseñanzas De Nikola Tesla Y nosotros mismos Bueno Seguramente a ustedes Les pasó A mi si me pasó Juntas un cable De altísimo voltaje Positivo O electrón O bueno Lo que sea Con el otro polo Los toques Te electrocutas Salen chispas Así Mucho poder Mucho voltaje Wow Poder Pero resulta Que También si los pones En el agua Ya una vez Me andaba electrocutando Porque puse Bueno Y con un metal Ahí Se siente Mucho El rigor Tanto Rigor Pero bueno A lo que voy es En 1820 El físico Danés Que a mi me gusta Mucho como suena El idioma Danés El idioma Danés Suena Fabulosamente En Google Translate Hans Christian Andersen No Hans Christian Oersted Oersted Hans Christian Oersted Al hablar con los estudiantes Sobre la posibilidad De que la electricidad Y el magnetismo Están íntimamente Relacionados Íntimamente Durante la conferencia En su experimento Demuestra la veracidad De su teoría Frente a toda la clase Bravo Maestro 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 Chayotil No Chayotilístico No Increíble Lo que hizo Hans Christian Oersted Sobre el electromagnetismo En 1820 Pero bueno Hay muchas teorías Otras teorías Que se están viendo Ya uno Realmente ve que Todas estas teorías Científicas Son lo menos científicas Son un negocio Las medicinas Las vacunas La ciencia Que hoy bueno Dice información total Pero bueno Hay que estudiar Hay que estudiarlas El calentamiento El calentamiento global El calentamiento El cachondeo global Prácticamente El calentamiento global Que se da a finales Del siglo XX Curiosamente Por el que te cobran Un impuesto O sea que para que A todos No creas que Esto parte Ciencias de la Tierra Y tenemos al Papa Al Donald Trump A todos A todos Bueno El Donald Trump Creo que tiene Un punto de vista Interesante Pero bueno Ahora Pero no sienten Que estamos muriendo De frío Bueno ahorita Porque ya entra en calor Ya como que ya Entra en calor Como que ya Necesito calentar Yo entro muy Muy lentamente En calor También como muy lento Pero ya que entro en calor Vaya 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 Olé Pero A lo que voy es que Bueno esa teoría Es un fraude Dice que Lo que está haciendo es Un efecto invernadero Con los gases ¿Verdad? Dice que ha habido Un aumento De Del 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 calentamiento Y del Del clima Y que La atmósfera Y que Y que Ah bueno Que se está Desguelando todo Que desde el siglo XIX Puede atribuirse A los seres humanos Con las emisiones De los autos De todas Las fábricas Todo Que según así Va aumentando Hasta que quedemos Todos calientes Calientes Achicharrados Calientes Pero bueno A lo que voy es que Ese es un fraude La verdad Ahorita hay un frío Tan terrible Y dicen que vamos A una glaciación Pero bueno Lo que si es Una vez me encontré Precisamente cuando fui Por mi título A la UNAM Egresado de La carrera La carrera De educación musical Pues me encontré Una chava que era No sé si física Química O algo de eso Ya la verdad es que Tanto me interesaba Que No A lo que voy es que Estuvimos en ese breve tiempo Que fueron como unos 40 minutos Estuvimos dialogando O bueno no tanto Realmente es que se me pasó El tiempo Pero hasta se puso roja Porque era güerita Y delgada Delgada Y se ponía roja Así como que No pueden tolerar Los científicos La crítica O sea vi que realmente Se explotaba Así como que Se ponía roja Y ya cuando vi que Empezó a argumentar Dije Uy No pensé que se hubiera enojado Pero el caso es que Es que es diferente Le digo Está bien Digo no Es una opinión No estoy diciendo Que tenga la verdad Absoluta Es que es diferente El cambio climático Que el calentamiento global Dije Ah pues si Si tienes razón Es diferente O sea Hay cambios de clima O sea hay cambio de clima O sea no es lo mismo El clima de verano De otoño De invierno De primavera Hay cambio de clima O sea el cambio climático Es constante Pero eso que ya se la agarraron Como negocio El calentamiento global Bueno Y lo peor Que la gente Que les cree Y esas de Greenpeace Y todos esos Que son de Rockefeller Imagínense Y todos esos Que promueven Lo LGBT La despoblación global El transhumanismo Incluso Stulli Y todos esos Pues promueven Agendas Agendas de Pues de la De esta gente Que nos quiere despoblar O sea están despoblar Están propagando Esas doctrinas Pero bueno Cada quien Su libre albedrío ¿Y qué decir De la ley de caída De los cuerpos? ¿De qué cuerpo? La ley de caída De los cuerpos Cuando llegas muy cansado Bueno En 1604 Galileo Galilei Revoluciona Bueno Muchos años De la creencia O al menos De la interpretación Porque a lo mejor Ni siquiera en su tiempo Creyera Eso Aristóteles Que los cuerpos Más pesados Caen más rápido Que los livianos Y supuestamente Él demuestra Que todos los cuerpos Caen a la misma velocidad Si tú pensabas Que una Una hoja Cae más Lento Que Una bala O una de esas Balas Pero de cañón Así gordotas Pues según ellos No Pero bueno Yo la verdad Creo que depende También mucho De la forma Aerodinámica ¿No? Si va Es una placa De aluminio Pero está cuadrada Y mide mucho No es lo mismo Que caiga Una forma Por ejemplo De una pluma ¿No? O sea Pensemos un poquito Por nosotros mismos ¿No? Que Ah lo dijo Galileo Pues lo sentimos mucho Galileo Galilei Que fue llevado Por la Santísima Inquisición El Santo Oficio A que se retractara Y dijo Epur Si mueve ¿Eh? Bueno Luego tenemos El oxígeno En 1770 Con la química Con Yo sé Priestley Descubre El oxígeno Imagínense Que importante El oxígeno Y luego Antoine Lavoisier Lavoisier Antonio Lavoisier Aclara La naturaleza De los elementos ¿Eh? Priestley Produce el oxígeno En los experimentos Si se describe Su papel En la combustión Pero Bueno Eh Le llama Aire Deflogistizado Aunque suena Pedo O sea No es pedo Es Aire Deflogistizado Lo repetimos Aire Deflogistizado Todos juntos Aire Deflogistizado Suena como que algo muy feo ¿No? Así como que escatológico Pero bueno La Lavoisier La Lavoisier La Lavoisier La Lavoisier Da oxígeno Su nombre Eh Y describe Correctamente Su función Su función En la combustión Eh Y vea La nomenclatura Química Que sirve Como base Del sistema Moderno O sea Vemos aquí También un esfuerzo Conjunto tipo Maluma Talía Joseph Prisley El buen José De Arimatea No El buen Joseph Prisley Descubre el oxígeno Y luego Antoine Lavoisier Antonio Lavoisier Aclara La naturaleza De los elementos Dice No Vamos a aclarar Este misterio Prisley Produce el oxígeno Dice Joseph De Arimatea No Joseph Prisley No Emanuel No es Prisley Es Prist Como Es una sacerdote Prisley 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 Eh Y bueno Estos dos genios Joseph Prisley Que descubre el oxígeno Y que Antoine Lavoisier Dice Bueno vamos a aclarar Eh Como está Y por disolución El aire Fijo en el agua Y menta El agua carbonatada Eh Que genio Que genio Eh Bueno vamos a ver Eh Eh Este fue Prisley Que inventó el agua carbonatada Veamos que todo este tipo de experimentos No se si les ha pasado Incluso en la computadora Estamos Y de repente Es un descubrimiento Que es Ay Oprimí esta tecla Y salió tal cosa O Muchas cosas Por ejemplo Eh Yo En este En este Ah si se puede Bueno Había una función Que no recuerdo cual era Pero Ustedes saben que por ejemplo Ponen control Y con el mouse Con el Le puedes Este Alejar o Hacer grande o chiquito Aumentar O Hacerle zoom Y que decir De los microorganismos Así Chayotirísticos Los microorganismos Enanitos Como Eh Pues que fueron Descubiertos Por Eh Anton Van Liguenhuk Hasta me siento En la secundaria Eh Me siento en la secundaria Pero ahora lo estoy Lo estoy estudiando Porque me gusta Por llenar de videos Internet No No realmente Me interesa mucho Porque Hay que conocer Luego Eh Hay que dejar de ser Tamburros Tandonquis Eh Con un microscopio De lente de molino Eh No cualquier lente Sino lente de molino O sea Molinos de viento Si me acuerdo Pues resulta que Eh Anton Van Anton Van Liguenhuk Descubre accidentalmente Ay Otra vez accidentalmente Eso es todo Eh Imagínate que vas con la calle Y Ves algo Y dices Ay es un accidente Bueno Está bien pero Eh En una gota de agua En una gota de agua Como un poema Como un rocío Te encontré Te encontró A los micro Los microbios Que bueno Hay microbios Microorganismos Y macroorganismos Quizá el planeta tierra Es un macroorganismo Y hay otros Más chiquitos Y bueno Usando sus propios Microscopios Observa El esperma Bueno Las bacterias Las células rojas De la sangre Y sus observaciones Sentaron las bases De las ciencias De la bacteri Bacteriología Y microbiología Eh Si supiéramos Lo que tenemos En nuestro cuerpo Cuantas bacterias Cuantas Eh Seres ahí Viviendo A nuestras Lonjas Pero bueno Anton Van Leeuwenhoek Descubre Con sus Microscopios Microorganismos Acuérdense Las bacterias Las células Etcétera Y bueno Que podemos decir De los quarks Los quarks Que de repente Te hablan De la partícula De Gibbs Y la partícula De Dios Y todo eso Pero Los quarks Una partícula Más chiquita Que el electrón Que te hablan De los cuasares De los pulsares Dices Pues no entiendo Nada Pues hay que investigar Quarks De Murray Gelman Man No Superman No Ironman Murray Gelman Murray Gelman No Ultra chica No 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 Donald Trump No Es Murray Gelman Propone la existencia De partículas Fundamentales Partículas Fundamentales Que Son más chiquitas Que los electrones Y que forman Compuestos De los protones Y los neutrones Un quark Tiene una carga Eléctrica Fuerte Los protones Y los neutrones Contienen Tres quarks Imagínense O sea Que estos chiquilines O sea Tres ladrillitos Hacen un protón O un neutrón Que por ejemplo Los protones Y los neutrones Tienen tres quarks Cuantos Tendrá Cuantos quarks Tendrá un electrón Pues no lo sabemos Y que podemos decir De las órbitas planetarias Que giran En torno al sol Que si eran circulares Que si eran elípticas Pues resulta que Johannes Kepler Elabora las leyes Legisla Las leyes Las hace axiomas Y dice Las leyes matemáticas Son eficientes Para descubrir Los movimientos De los planetas En órbitas No circulares No cuadradas Como Schwarzenegger No Elípticas Así Como circulito Pero más alargado Y han visto El arcoiris Bueno pues resulta que Isaac Newton Thomas Young Y Albert Einstein Pues recordemos Que nos hablan de la luz Pero bueno Como hacían En la antigüedad Que con un cristalito La luz blanca Pues se dividía En varios colores Hagan el experimento Se los invito Y bueno También hay otros temas Como que Si Por ejemplo Si el SIDA existe ¿No? La teoría atómica Si el átomo existe La teoría atómica Es de John Dalton John Dalton O sea Que es mi tocayo John Johnny Bigood John Dalton Propone la teoría Atómica Y Y la división celular La propone Walter Fleming No William Fleming Ni René Fleming La cantante de ópera Sino Walter Walter Fleming En postura La división Del Celular Pero bueno Yo creo que ya Nos hemos alargado Un poquito En este video Lo que más Que quiero checar A ver si se sube También Y bueno Quisiera finalizar Con una reflexión Acerca del Retrovirus VIH Los científicos Supuestos Científicos Robert Gallo Y Luke Montanier 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 No Ricardo Montanier No Robert Gallo El gallo Robert Gallo Robert Gallo Y Luke Montanier Por separado Por separado Descubren Un nuevo Retrovirus La influenza El ébola Puros negocios Pero bueno Retrovirus Llamado VIH Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana Bueno Yo sé que aquí Voy a caerle Gardo a muchas personas Pero parece ser que sí Cuando uno Hombre No hace el amor Con una mujer Y una mujer Con un hombre Pues da Eso ¿Verdad? Y bueno Por el momento Yo creo que Ya voy a Finalizar Para que no Alargar Este video ¿Qué más? Quisiera hablarles Por ejemplo De la fotosíntesis Jan Ingenhaus Descubre que las plantas Reaccionan a la luz Y bueno La fotosíntesis Es un proceso Muy 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 importante La anatomía Con Andrea Vesalius Las fuerzas nucleares La gravedad El electromagnetismo El éter Interacción fuerte y débil Tantas Tantos misterios Tan hermosos Tan complejos Pero bueno De momento Yo creo que Yo no sé Si se acuerdan Que De Walter Fleming Sí, sí, sí Walter Fleming Ya lo hemos mencionado En otras ocasiones ¿Verdad? Pues resulta Que este señor Walter Fleming También habló De la División celular Y que se dividen En etapas Y en procesos Y Edward Snowden No Ya hablaré En otra ocasión Edward Strasburger Burger King Edward Strasburger King No Edward Strasburger Independientemente Independientemente Identifica un proceso Similar En las células Vegetales De los Superconductores También me gustaría Hablar Pero bueno Saltos cuánticos Clasificación De las especies Los fósiles Neurotransmisión En fin Pero bueno Yo creo que ya De momento Finalizaremos Diciendo que Que los átomos Se mezclan Se combinan Tienen intimidad Para formar Moleculas Como decía Amedeo Avogadro Así es Amedeo 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 Avogadro Y que los genes Están localizados En los cromosomas Justo como dijo Thomas Hunt Morgan Y que Júpiter Tiene lunas Y Muchas cosas más Pero bueno De momento Es todo Cibernautas Este ha sido Un placer Ya tengo Mucho sueño Así que Vamos a dejarlo Por hoy Un saludo